¿Qué es un monzón? ¿Un tipo de viento o un accidente geográfico? Un tipo de viento. ¡Correcto! Muy bien. Cecilia, me tenés que decir en botánica cómo se llama a cada uno de los órganos florales masculinos. ¿Pistilo o estambre? Pistilo, Guido. No, estambre. ¡Ay, ay, ay! En la respuesta correcta suben Fernando, Karina, y Héctor, bueno, suban escalón número cuatro. Vamos, vamos. Están Cecilia, que va por su tercer millón, y está Federico, el guardavidas. Héctor, ¿quién sube? ¿Cecilia o sube Federico? Esto depende de ustedes. Cecilia. Cecilia sube. ¿Carina, Cecilia o Federico? Federico. Federico. ¿Fernando? ¡Ay, Cecilia, que mira! Cecilia y Federico también. Estás tan cerca de la final para enfrentar al jurado, José Miolans, nuestro jurado invitado. Fernando, Fernando, Héctor dijo Cecilia. Carina dijo Federico. Definís vos. Sube Cecilia. ¡Cecilia! ¡Ah, bueno! Vamos, vamos. Generosos, buenos compañeros, generosos. Me parece bárbaro esto, ¿eh? ¿No quieren ganar? ¿Cómo? ¿No quieren ganar? Bueno, no... ¿Quieren ganar? ¿Cómo no? No, porque Héctor y Fernando, en los dos escalones, eligieron a quien tiene toda la experiencia, a quien tiene todo el know-how, a la que viene ganando todos los programas. Me llama la atención. Son generosos. ¿Se le puede dar otra oportunidad? ¿Por qué no? Bueno, 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 bueno. Cecilia. Claro, Martín, callate, ¿no? Es para... ¿Eh? No, Martín se asustó que ayer le tiré... Ok, ah, bueno, está bien. Él me hizo... Así, se pica, se pica. Ok, ok. Debe estar pensando. Ay, por favor, que no hable más Martín. La tragedia...